El ex portero del Barcelona de España, Víctor Valdés, podría ser el nuevo refuerzo de los Gallos Blancos del Querétaro para el torneo Clausura 2015. Querétaro ya habría iniciado los contactos en Inglaterra con el portero, pues según el diario Mundo Deportivo, Olegario Vázquez Aldir, propietario del club mexicano, anhela tener a Valdés en su equipo a como dé lugar. En caso de concretarse su fichaje, sería el segundo exjugador blaugrana que se viste de gallo, ya que Ronaldinho llegó al fútbol mexicano para la apertura 2014. El portero se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 26 de marzo en un partido con el Barcelona y desde entonces no ha tenido participación en un partido oficial. Para MBM Deportes, Jair Toledo.